En De La Finca, este miércoles 19 a las 8 de la noche, José Collado le trae a Moca su decimunovena individual más allá de la fotografía. Una muestra de la exposición expuesta exhibida en el Museo Alcazar Virreinal, Palacio Virreinal Alcazar de Colón, en Santo Domingo. Y la traemos a De La Finca a petición de nuestro gran amigo, oído a destiempo, Salvador Rodríguez, al cual dentro de este evento vamos a hacer un homenaje, un reconocimiento y vamos a debilizar un retrato de su rostro. Los esperamos a todos allá a las 8 de la noche. Realmente José Collado siempre ha pintado sus obras, sin nunca estar viendo un paisaje, ni copiándolo, ni nada de una fotografía, nada por el estilo. Lo que ha salido espontáneamente es lo que hemos plasmado en El Biense. En esta muestra nosotros nos hemos ido al lugar, hemos tomado la fotografía y hemos hecho una copia fidedigna del paisaje. De ahí la fidelidad, la nitidez, el color y de todo lo que es el paisaje en sentido general. Y por eso le hemos puesto más allá a los factores. Regularmente en las exposiciones se venden las obras, nosotros las hacemos con ese propósito también, como es sabido. Pero más bien lo que más interesa es que la gente participe y deguste realmente de una actividad cultural, como son las exhibiciones de pintura, que tanto agradan el alma y dan vida. Pero hay pintores que tienen muchas exposiciones individuales. Yo no llevo ese número, pero realmente yo sé que llevamos 19 ya individuales. Es que hay muchas exposiciones que nosotros hemos hecho compartidas con otros pintores o con otro pintor que no la estamos llevando en ese número.